Estuvimos viendo que Maldonado tiene un déficit de cobertura importante. Si uno toma la cantidad de niños de hasta 3 años, si toma en cuenta además algunas franjas de menores ingresos, la cantidad de centros existentes de Maldonado, que son 12, están bastante por debajo de las necesidades. Entonces estamos pensando en este quinquenio y en el marco de lo que es el Sistema Nacional de Cuidados de poder extender entre 6 y 8 nuevos centros, que habrá que definir los lugares, que pensamos que una parte de ellos serán en Maldonado mismo. Ahora me planteaban la importancia de San Carlos y de algunos otros lugares donde hay mucha población infantil y muchas familias que precisan de este apoyo. En Uruguay no nacen muchos niños, andamos en los 47.000, 48.000 niños. Una parte de ellos nacen todavía en familias con ciertas condiciones de pobreza. Entonces las políticas públicas tienen que brindar buenos servicios y a su vez ser un puntal y un apoyo para las familias.